En los últimos 150 años, numerosos fueron los restos fósiles aspirantes al sublime título de eslabón perdido o eslabón intermedio, aunque ninguno ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos. Excepto uno, el hombre de Pekín, que efectivamente se ha perdido. Sucede que todo el material fósil sobre el que se basa la existencia de este hombre de Pekín, encontrado durante la década del 30 en Chukutien o Choukoutien, o como se pronuncie, a unos 50 kilómetros de Pekín, ha desaparecido por completo y nadie tiene la menor idea de dónde puede estar. Efectivamente, a pesar de la importancia del hecho, parece no haber demasiado interés por parte de las autoridades, sobre todo del mundo científico antropológico, en hacer que el público tome acabada conciencia de esta realidad. Algunos autores, por ejemplo, al escribir sobre el tema, ni siquiera mencionan que los restos del hombre de Pekín han desaparecido. Pero vayamos por partes. Como dijimos, encontrado en la década del 30 en China, en la Gran China, la versión más o menos oficial sobre el destino de los restos del denominado hombre de Pekín, recordemos los fósiles habrían desaparecido, es que los japoneses los hicieron desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque siempre es fácil culpar a los perdedores, ¿no? De todas maneras, sea quien fuera quien hubiese hecho desaparecer los fósiles, si uno quiere dedicarse hoy a estudiar al hombre de Pekín, al Sinantropus Pekinensis, debe y depende de forma exclusiva de modelos y descripciones de los supuestos hallazgos realizados por investigadores que desde luego estaban buscando al eslabón perdido o el eslabón intermedio. Es decir, no se cuenta con los huesos originales. Por lo que todas las reconstrucciones o todos los modelos por los cuales uno puede supuestamente estudiar son fotos o son maquetas o son figuras de yeso, ¿no? Por eso todo lo que encontramos en Internet acerca del hombre de Pekín son simplemente eso, cráneos del hombre de Pekín. No son en absoluto los cráneos originales, sino que son modelos o incluso de pasta hechos por el antropólogo a cargo del caso que fue Franz Weidenreich. No obstante, y aunque la mayoría de los antropólogos no compartan obviamente este criterio el de considerar modelos como evidencia legítima para fundamentar un caso, vamos a ver brevemente qué valor se les puede llegar a otorgar. Es decir, vamos a ver qué pasa si uno estudia los modelos del hombre de Pekín. Y lo primero que habría que decir es que al comparar las descripciones originales del cráneo del Syranthropus Pekinensis, ellas por ejemplo por Bull o Smith o Brühl con el modelo de Weidenreich, se nota una sorprendente discordancia. Así por ejemplo, mientras todos los autores que recién mencionamos coincidan en destacar el aspecto claramente simiesco del cráneo del Syranthropus y su pequeña capacidad craneal, en el modelo de Weidenreich el aspecto del Syranthropus es francamente humano, con una capacidad craneana de entre 1000 a 1200 centímetros cúbicos. De aquí que el conocido antropólogo holandés y uno de los pocos que conoció tanto el original como el modelo, von Kenniswald, afirmara, cito, que nuestro conocimiento real del hombre de Pekín no asciende a mucho. El cráneo es el elemento mejor conocido y Weidenreich lo aprovechó para hacer una reconstrucción algo excesivamente idealizada que se dio en llamar Nelly, para luego agregar el confineronía. Nelly es una verdadera hija de la evolución. Así que, como vemos nosotros, muchos de estos antropólogos tienen una idea en la cabeza. Y entonces, bueno, si mi idea no se condice con la realidad, pues peor para la realidad entonces. ¿Cuál fue la razón por la que este Weidenreich se apresuró en decir que el hombre de Pekín era un eslabón intermedio? ¿Qué es lo que le hacía pensar que se trataba de un semi-hombre o de un semi-simio? Bueno, casi toda la pretensión se basaba en la existencia de fósiles marcadamente simiescos y de huellas de actividad inteligente, por ejemplo el fuego, ¿no? Por lo que si había restos fósiles simiescos y restos de fuego, entonces era evidente, evidente que estos eran producto de aquellos. Restos fósiles de simios, hay fuego, entonces por lo tanto el mono hizo el fuego. Sin embargo, Weidenreich no tomó en cuenta un pequeño detalle y es que, como luego se comprobó, en Chucutien llegaron a encontrarse un buen grupo de restos fósiles humanos, 100% humanos, bien humanos como nosotros, ¿no? y una avanzada industria paleolítica solo tres años después de su hallazgo, en el año 1933. Lo que daba cuenta de actividad verdaderamente inteligente. Es decir, la pasión, por la verdad, en eso no nos metemos, ¿no? Pero parecía haberle jugado una mala pasada. Un caso más bien de novela, de novela chestertoniana, donde ni hay fósiles, sino que simplemente hay muestras y modelos y que a partir de acá entonces tenemos que decir amén al hombre de Pekín. Hombre de Pekín, que en sus mismos lugares donde habría sido encontrado, tenía contemporáneos puramente hombres. No olviden darle a me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.